Pues ya casi se acaban las campañas, pero finalmente logramos que Leti Villegas viniera a platicar con nosotros y con el público de Revista de La Una. Leti, gracias, eres candidata por el Distrito Quinto en León a una diputación. Sexto. Sexto. Me informaron mal, fíjate. Sexto distrito. Sexto, sí. A una diputación local. Es León, es la zona del barrio San Miguel, que tú conoces muy bien. Porque ya fuiste diputada alguna vez hace seis años. Sexto, ya hace seis años, sí. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el Congreso representando al sexto distrito. Y vamos otra vez a recuperar el cambio. ¿Por qué regresar a la Cámara, Leti? ¿Por qué no aspirar a otra cosa? ¿No es una asignatura que ya pasaste? ¿Te gusta la tarea legislativa? Me gusta la tarea legislativa, pero más me gusta sentirme cerca de la gente. Creo que en las diferentes trincheras que he estado, es un lugar donde puedes acompañar a la gente, ayudar en sus gestiones y además está en la parte cerca de gobierno, donde se pueden activar muchas cosas y resolver muchas situaciones, ¿no? Cerca de lo que es la parte de legislatura, lo que es dentro de la ley y aparte cerca del gobernador, que también ahí es donde puedes arreglar muchas cosas. Para que pasen cosas, pero tú eres una panista distinguida. ¿Qué no te hace caso, Miguel Márquez, si no eres diputada? Soy panista y mal que no. Pues mira, que a veces tiene tantas cosas que ya no me contesta. A ver, ¿qué te dicen la gente que te vio hacer campaña hace seis años? ¿Te ve bien? ¿Regresaste a tu distrito? ¿No dejaste una mala impresión? Porque ese es un peligro cuando repites en una campaña. Fíjate que de verdad nunca pensé eso, nunca pensé eso. Con toda la convicción me lancé otra vez, estoy contenta, estoy contenta. Al tiempo estoy preocupada porque luego te voy a platicar, pero estoy contenta porque es mi gente, es mi área. Toda mi vida he estado en esta parte de la ciudad. Yo vivo en el sexto distrito, trabajo en el sexto distrito y entonces, pues bueno, con la cara de frente y con mi gente, pues ahí estoy. Pero sí estoy preocupada porque, como te comentaba hace ratito, los requerimientos de la gente y los comentarios son totalmente distintos. Hace seis años tú llegabas y la gente te decía, quiero trabajo, no tengo trabajo. Lo primero que te preguntaban y te pedían era empleo, trabajo, oportunidades. Y ahora, pero de diez, nueve y medio, te dicen seguridad. O sea, tú vas a las tienditas y todas tienen barandales. Digo, oiga, creo que los que tienen que estar atrás no son ustedes, ¿verdad? Y dicen, sí, pero si no nos protegemos, ¿quién nos va a proteger? Se quejan, primero, pues bueno, de que nuestros jóvenes no están, no se están trabajando con ellos en cuanto a la prevención. No hay prevención. O sea, yo no sé qué pasa, pero no hay prevención. Y luego, de la seguridad, se quejan de los policías, se quejan de la falta de servicio de los policías, de la falta de mística de los policías y creo que hay un gran reto. O sea, asolados por los delincuentes y sin confianza en la policía. No tienen confianza en la policía. Eso es algo que me preocupa mucho más porque, como decía con los jóvenes, tú sabes que ese proyecto, pues bueno, los jóvenes son muy nobles y aunque tengan el problema a veces de la droga y de que no tienen nada que hacer y se conflictúan, hay muchas formas de abrirles las oportunidades y los jóvenes responden. Pero donde yo veo así como un gran reto es trabajar con la policía, ¿no? ¿Eso ha hecho que cambies tus planteamientos? Saliste de campaña pensando una serie de cosas. Educación. Y terminas ahora esta campaña pensando. Sí, mira, ahí te va, ¿de qué se quejan? La gente está muy dolida porque les roban, siempre le están robando cosas pequeñas. Sí, tu celular, este, el acumulador de tu coche, tu espejo, este, tu bolsa, el, eh, te arranca la cadena, los aretes, ya saben todo eso. Y entonces, dices, ¿cómo voy a ir? Tu reloj, aunque sea de... Del partido verde. Sí. Entonces, tú vas y dices, ¿cómo voy a perder toda una mañana en ir? Y ya sabes todos los procesos. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es que ya no debe haber delitos menores. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dices, ¿ya para qué? Pero ni siquiera agarran a esos delincuentes. Tú dijeras, bueno, los agarrar, los tienen un... Porque ya la gente, primero ya la gente no quiere ir a poner la denuncia. Perder ahí toda una mañana, te vas a sentir que tú eres el malo del cuento y además tienes que llevar todos los papeles que acrediten que eso que te robaron fue tuyo. Entonces, ahí se... ¿Quién guarda la factura de un acumulador, no? No, es de tu reloj. Pero estás hablando de dos temas, la Policía Municipal y la Procuradía de Justicia. Ok, pero ahí te va. Lo primero es que cuando tú pasas, tú tienes que hablarle y gritas a quién, a un policía. Y si ya el policía no le tienes confianza... O marcas el 066 o cualquier cosa. Y te llega el policía, ¿verdad? Y luego, pero luego si te robaron con algo tu celular, ¿cómo vas a...? ¿Qué hago? Nada más te quedas dolido. Entonces, la población se nota dolida por haber sido agredida constantemente mañana, tarde y noche, si no es a tu mamá, a tu hermana, a tu tío, a tu... Todo el mundo está ya consternado. O sea, ¿terminas tu jornada de campaña abrumada por este tipo de quejas? Sí, preocupada. O sea, sí te duele. A ver, pero dime una cosa. ¿La gente ubica responsables de esta situación? Dice, por ejemplo, Bárbara Botellos cuida la policía. ¿Cómo lo resiente? O el gobierno en general y la autoridad en general. Bueno, aquí sí, en la ciudad de León, toda la culpa la tiene ella, para la gente. Entonces, bueno, uno tiene que tener un poquito de responsabilidad social en ese sentido y, bueno, solamente tú escuchas y no hacer tanto eco porque, pues bueno, tampoco es cierto que una persona sea responsable de todo lo que pase, digo, independientemente. O una sola administración. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, ha sido como un proceso en el que se viene deteriorando. Bueno, ¿te acuerdas cuando en algún tiempo la policía de León fue reconocida? O sea, tenía sus reconocimientos en capacitaciones, en sus niveles de rendimiento. El mayor reconocimiento era que la gente le tenía confianza, ¿no? Sí, ándale. Yo creo que es el que más se ha perdido. Sí, eso es lo que duele. Luego te decía de las cosas pequeñas, creo que ahí tenemos que trabajar porque, bueno, cosas pequeñas o grandes, de todas maneras te las quitan. Y, bueno, tu celular, tu teléfono, es donde traes todos tus datos. Te duele más, no la marca del teléfono, sino todo lo que traes ahí. La información. Y ya traes tu iPad, tu teléfono. A ver, ¿pero serías partidaria de una especie de cambio hacia una cero tolerancia? ¿Cómo se traduciría esto? Yo sería partidaria, mira, primero de que, de chica, es un todo, es un todo. Pero hay que revisar cómo está catalogado lo de los delitos menores y los derechos a fianza. Y luego, ¿cómo están esos procesos de diario que están, que hay mucho que cambiar ahí? Y que, claro, sé que algunas cosas no son directamente facultad del legislativo, lo tengo bien claro. Pero, obviamente, un diputado puede... ¿Modificar la ley? Sí, pero la cuarta operativa, que esto ya no le toca a uno, ¿verdad? Déjame decirte que te va a tocar, muy probablemente, si llegas a ser diputado, te favorecen tus electores, como se dice, la discusión de la nueva Fiscalía Autónoma. Puede ser un paso decisivo, ¿no? Sí, sí, obviamente que deberá de redundar en una justicia rápida, efectiva y equitativa. ¿Sí? Pero ahí te va, nomás para terminar esto, de lo otro, de que cierra también aquí un círculo que creo que es muy importante. Cuando te roban todas esas pequeñas cosas que a todos nos afectan, ¿qué hacen con eso? Pues lo venden. Entonces, aquí hay otro pequeño hueco que el partido ya lo traía, o sea, eso no es cosa mía, sino el partido ya lo traía, sobre los compradores de buena fe, de buena fe. Que ahí se escuda mucho y que creo que ahí es algún punto neurálgico donde tenemos que trabajar. Ya se legisló y creo que no ha servido de mucho hasta ahora. Creo que ahí hay un hueco, sí, y ahí hay un hueco que tenemos que aplicarnos y que trabajar. Si ellos no tienen dónde vender, ni hay quien se los compre, entonces pues no lo roban. Pero sí, claro que en cuanto te lo roban ya tienen quien te lo compre y no hay ninguna situación de esta, de castigo y aplicable, pues se está fomentando como lo que sucede. Ahora, otra de las cosas que yo creo como candidata a diputada y como diputada que fui... Déjame preguntarte algo. Sí. Todos nos hacemos hipótesis de cómo funciona la delincuencia, pero sí hay especialistas y estudios en otras partes de medidas que pueden tener éxito o algunas que pueden no tenerlo. ¿No sería bueno también hacer un estudio a profundidad con especialistas entre municipio, Estado y la propia Cámara de Diputados para ver qué leyes hay cambiar y qué leyes? No tiene caso ni siquiera que cambies. Claro. Para no estar inventando el de lo negro. Sí, no, claro. Mira, sobre esto de la... Sobre los compradores de buena fe, ya lo trae el partido, porque ya se ha estado trabajando sobre eso. Pues te decía que eso es parte de la plataforma del partido. Y obviamente, como equipo y como grupo parlamentario, en un momento dado, pues bueno, no es nada más uno llegar y proponer, se propone y claro que se empiezan las discusiones y el trabajo con todos los asesores, ¿sí? Y también en sentido, creo que al final todo está de la mano con la educación. De repente te dicen, ¿por qué siempre hablas de educación? Pues porque la educación es la base de todo. Y ese es mi tema y me he dedicado toda mi vida a esto. Creo verdaderamente que cuando educas desde pequeños, desde jóvenes, en un sentido, te ahorras mucho dinero, mucho sufrimiento, muchas cosas después, ¿sí? Creo verdaderamente que los jóvenes, que son los que tienen el talento, la capacidad y la fuerza, si trabajamos con ellos como debe de ser en tiempo y forma, pues vamos a dejar una ciudadanía más comprometida y más crítica y más participativa. Tú participaste en la legislatura que reformó la ley estatal de educación. Sí, es correcto. Seis años después, ¿esas reformas cómo han funcionado? ¿Le volverían a meter mano? ¿Hay cosas que han sido útiles o cosas que...? Sí, mira, hay cosas que quedan en el tintero. El trabajo que ha hecho en la Comisión... De acuerdo a las cuotas escolares. Sí, sí, sí. Y que ahí sigue ese problema. Sí, ahí sigue. Creo que lo que falta se llama voluntad. Se llama voluntad. Porque ahorita que hablas del tema de las cuotas, por una parte que ves, claro que las escuelas oficiales necesitan un fondo para moverse, para toda la parte diaria, claro que lo necesitan. Pero por otra parte, también vemos padres de familia que hay muchas veces que no pueden pagar estas cuotas. Y luego vemos a veces dineros que desaparecen y nada por aquí, nada por allá. Y entonces se vuelve un gran reto en qué haces y cómo le haces. Creo que aquí lo más importante es cuando se trabaja en el sentido de que verdaderamente, como comunidad educativa, quieren el beneficio de las escuelas. Sí, mira, si quitas... ¿Cómo quedó que las cuotas no son obligatorias? Eso es un hecho ahorita. Pero cuando la directora de la escuela primaria, junto con sus padres de familia, ahí genera la voluntad de participar y los padres ven que su directora trabaja, participa, hace claro que los padres de familia colaboran y ayudan. Creo que el elemento es el trabajo conjunto entre padres de familia y dirección de la escuela y maestros. Los padres de familia realmente son una fuerza enorme que ayudan y coadyuvan en el proceso educativo. Además son los que tienen el derecho sobre los hijos. Pero hay que trabajar con ellos, hay que estar junto con ellos viendo todo este proceso para que les nazca el participar y que además vean los frutos de su esfuerzo. Por eso ahorita las cuotas no son obligatorias. Te va a tocar otro tema en educación, si eres diputada. Se habla ya mucho, y el gobernador Márquez lo ha dicho abiertamente, de ubicar la educación básica en la Secretaría de Educación como está ahorita, pero quitarle toda la parte de educación superior, tecnológica, incluso media superior, hacer dos grandes secretarías. ¿Tienes alguna posición ya al respecto? ¿Ya estudiaste ese tema o todavía no? Bueno, yo la había escuchado ya hace tiempo. Ya dijo Márquez, o sea, la próxima Cámara ya va a enviar una iniciativa. Ah, bueno, pues si Dios quiere y la gente quiere. Pues yo creo que es bueno, yo sí creo que es bueno. Creo, mira, por ejemplo, ahorita si me dices qué área creo yo que está un poco en el aire, el nivel medio, los bachilleratos. Creo que ahí falta definición, falta ponerle más atención a esta parte que queda un poquito ambigua. Tú sabes, fue bachillato obligatorio y entonces se amplió esta parte y creció muchísimo. Entonces creo que ahí sí hace falta como que el que quede en esta área sea más especialista en la educación media y media superior. Y la educación básica y preescolar, obviamente el parámetro, el universo, el perfil, las estrategias, todo es totalmente distinto. Una criatura de los 3 a los 12 años, ¿verdad? Es un mundo. Y ya de los 13 a los 18, pues otros intereses. Yo creo que sería muy sano y resultaría muy interesante. ¿Qué harías como diputada esta vez, ya con la experiencia que tienes de la vez pasada? ¿Qué no harías? ¿Qué no repetirías de la vez pasada? ¿Qué clase de diputada vas a ser? Quiero ser una diputada más cercana a la gente. Quiero acompañarlos más y estar más cerca. A lo mejor es la edad, o yo no sé la sensibilidad, pero te duele muchas situaciones que tú ves a diario. Yo les dije a unas personas, si llego o si no llego, yo voy a estar aquí. Porque, bueno, la parte de trabajo y todo, pues bueno, soy maestra y de todas maneras quiero estar ahí. Porque creo que los niños lo merecen, ¿sí? Solamente una vez eres niño, una vez eres adolescente, y creo que esta sociedad debe de darles otras oportunidades a las personas. ¿Sabes qué me dolió también? Cuando nuestras gentes grandes están enfermas y los ves sentadas y ya sin ilusión en su mirada y cansados, creo que ahí también hay que trabajar con ellos. Ellos ya vivieron, ellos ya portaron, ya trabajaron, y creo que es el tiempo de caminar junto a ellos. Una pregunta más, se siente a las bancadas panistas, a los diputados del PAN, que repiten muchos esquemas de lo que no les gustaba con los diputados del PRI, que son muy disciplinados, que hay una línea, que nadie se mueve, ni un pelo de lo que les dicen, que es la bancada del gobernador. No resta eso creatividad. Ustedes cuando eran oposición eran otra cosa, ¿no? Grandes historias parlamentarias ahí. Claro, no, yo creo que no, o sea, de verdad, si tú has escuchado nuestras discusiones y las desavenencias y todo, creo que no tenemos dueño. Yo creo que nuestro dueño es la convicción, el compromiso es con la ciudadanía, con los principios, que eso es lo más importante. Y bueno, si juntos crecemos y tejemos y vamos al mismo lado, excelente. Pero yo te voy a apostar que habrá temas que no estemos en el mismo sentido y pues ahí habrá que discutir. Bueno, señora, la pregunta complicada que va a ser que te regañen. Voy a saber cuál. Tienes todos los galones, y además vas a repetir, para poder ser coordinadora de tu bancada. Es una diputada experimentada, tienes un trabajo partidista, has hecho una buena labor cuando has estado ahí, eres talentosa, y hace falta más mujeres en Acción Nacional. Se nota que en Acción Nacional todavía le tienes mucho miedo al liderazgo de las mujeres. ¿Aspirarías a coordinar la bancada si eres diputada? Pues mira, si así se decide, pues digo, sí estaría dispuesta. Pero tú tienes que levantar la mano, no tienes que decir si quiero. Claro, aquí estoy puesta, claro, estoy puesta. Mira, sé que mis compañeros, veo a mis compañeras y a mis compañeros, y bueno, tienen bastante currículum, tú lo revisas a todos. Es un orgullo ser parte del equipo. Y pues bueno, sé también que está competido el puesto. Yo sí, si en un momento dado dicen, oye, te interesa, sí se me interesa. Si me dicen, están otras personas, adelante. O sea, yo no me peleo por eso. Porque de verdad, creo que el trabajo tiene que ser hacia afuera. O sea, cuando tienes que ser protagonista eres, pero no es todo en mi vida. O sea, prefiero, yo prefiero el trabajo cerca de la gente. Muy bien. Bueno, pues estamos ahí muy atentos a ver qué pasa. Primero que nada, pasó la doana del día 7 de junio. ¿Cómo te sientes ahí? Yo estoy contenta. Yo estoy contenta. Hemos estado haciendo lo que nos corresponde. Veo en la gente esa mirada de esperanza. Creo en ellos. Y lo que más he estado trabajando con ellos es no dejen de ir a votar. No dejen de ir a votar. Porque esa es una lucha de muchas personas. ¿Te dicen muchos que no quieren votar o qué te dicen? De repente, de repente, escucho que han estado trabajando mucho para que anulen los votos. Bueno, anular es ir a votar. Tienes razón. Que anulen y que anulen. He visto mucho que trabajan para que anulen y nosotros hemos estado trabajando para que sí vayan y palomeen por un partido. Que no se abstengan. Mira, cuando les veo cara así de muy secos, les digo, de todas maneras, vaya a votar. Por lo que usted decía, pero vaya a votar. Cuando les veo cara y corazón así como, ese es azul, le digo, pues con mayor va que va. Muy bien, Leti. Bueno. Pues muchísimas gracias. Es al contrario. Fue esta plática. Nos tardamos un poquito, pero fue muy agradable, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Éxito y mucha suerte. Gracias. Leti Villegas, candidata por el sexto distrito local que tiene su sede aquí en León a la Diputación Local, Congreso del Estado. Continuamos. Más entrevistas después de la pausa.